Te la puedes llevar Bastante la sufrí yo Te la puedes llevar Quizá tú tengas más suerte Ella puede que cambie Para mí fue la muerte Te la puedes llevar Yo quedaré tranquilo Por ella yo sí luché Ahora espero el olvido Ella puede que cambie Para mí fue la muerte Te la puedes llevar Te la puedes llevar Yo quedaré tranquilo Por ella yo sí luché Ahora espero el olvido Te la puedes llevar Y aunque me desespere Nunca podré olvidar Lo que sí me dio a veces Llévatela de una vez Y que no vuelva más Te la puedes llevar No obstante la sufrí yo Te la puedes llevar Quizá tú tengas Más suerte Quizá Te la puedes llevar Llévatela de una vez Llévatela de una vez Llévatela de una vez Y que no vuelva más Y que no vuelva más Y que no vuelva más Te la puedes llevar